Acabamos de llegar y ya nos explicaron cómo teníamos que trabajar, nos dieron los materiales y ya estamos construyendo el robot. ¿Y cuáles son algunas de las dudas que surgen en este primer taller, en este primer encuentro? Y a lo mejor no teníamos bien claro lo que podría ser el concepto de robótica, pero bien, tranquilo, o sea, las dudas que teníamos las generamos y las pudimos expresar ante los chicos que nos estaban explicando. Es una linda propuesta que se nos hace a los chicos que estamos por venir el año que viene que vamos a ingresar a la universidad. Me parece muy bueno porque nos venimos de alguna forma a interiorizar de lo que es informática y bueno, nos sirve mucho a los chicos que quieran seguir algo parecido a esto.